Vaya, vaya, vaya toalla. Resulta que los que van por ahí, ¿no? Diciendo, uh, es que el lenguaje inclusive en Spiderman, mira los conservadores cómo están súper cabreados y llorando por el lenguaje inclusivo, que en realidad los que han llorado han sido los progres, porque Rubius le dio a sonido desactivar, ¿vale? Desactivar sonido podcast, Danica, no, gracias. Y se han puesto ya, uh, porque es que tenéis que aceptar lenguaje inclusivo, hobby, consolas ahí perdiendo la cabeza, en plan, es que si no aceptas el lenguaje inclusivo y todas las cosas de los géneres inventades, pues es que no deberías de jugar videojuegos, búscate otro hobby. Bueno, pues estos mismos no han dicho nada. Yo no he visto a ningún progre diciendo absolutamente nada de que Miles Morales es cubano ahora, ¿lo sabéis? ¿No sabéis que Miles Morales ahora mismo en el juego de Spiderman 2 es cubano? ¿Sabes qué pasa? Es que a un gringo progre los latinics les parecen todos lo mismo. Bastante es que han buscado una bandera que no sea la de México. Bastante es, ¿eh? Bastante es. O sea, yo sé que la bandera de Puerto Rico y la bandera de Cuba se parecen, son prácticamente iguales con los colores invertidos, ¿ok? Vale. Sé que se parecen las banderas, sí. Pero es que, bueno, el tema es que Miles Morales es el protagonista, tío, que no sepas. Ya, es que no tengas ni el más mínimo interés por poner la bandera de su patria, ponerla correctamente y pongas la primera que te aparece, pues ya me parece un poquito heavy metal, ¿no? Bueno, pues no han dicho nada. No han dicho absolutamente nada. Y claro, vamos a ver primero la noticia y luego quiero enseñaros una cosa, ¿vale? Porque claro, es que somos todos muy inclusives, ¿vale? Pero los latinics son todics igualics, ¿vale? Y acordaos latinics, insomniac y latinics, ¿vale? Acordaos de eso porque vamos a ver una cosa ahora. Esta es la noticia. Dale, Leti. Spider-Man 2 genera polémica al poner una bandera cubana en lugar de la puertorriqueña y el desarrollador responde. El videojuego ha obtenido numerosas críticas por algunas decisiones creativas. Ahí está. Ahí está. Aquí la tenéis, ¿vale? Aquí la tenéis. Miles Morales es de Cuba. Miles Morales es cubano. Cubano basado. ¿Eh? Es que, en fin, en fin. Lanzado el pasado 20 de octubre y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas multiplataforma. Con el triunfo vino también la controversia, desde el uso del lenguaje inclusivo hasta la aparición de una bandera cubana en la versión de PlayStation 5, hecho que generó malos comentarios entre los fans debido a que Miles Morales en realidad tiene ascendencia puertorriqueña. Uno de los desarrolladores ofrece la solución a este gran detalle que ha llenado las redes sociales de comentarios. Pero espera, Tomatazos, ¿no vais a decir nada? O sea, bueno, intentando pedirle a Tomatazos que critiquen algún producto progre, ya sé que no va a suceder, ¿vale? O sea, nadie va a decir nada de esto, en serio. O sea, ¿en serio os parece que el mismo estudio, que la gente no tiene derecho a decir, no quiero usar, me parece una imposición, me parece un absurdo usar el lenguaje inclusivo? Que te viene dado por las mismas personas que confunden deliberadamente, bueno, deliberadamente no, obviamente sin querer, pero que confunden sin ningún tipo de remordimiento, absolutamente ninguno, las banderas de Puerto Rico y de Cuba. Para ellos, eso es la importancia que tienen los latinics, porque para ellos somos latinics, recordad, ellos han dicho, los mismos del lenguaje inclusivo en Spider-Man, Insomniac, han dicho que nosotros somos latinics y para ellos un latinics da igual de donde sea, son todos del mismo sitio. Gracias que no han puesto la bandera de México. Es que para ellos son todos del mismo sitio. Entonces, claro, no están diciendo nada, ningún progre de que hayan destrozado de esta manera la identidad y el origen y la procedencia del protagonista y que se pasen por el forro de los cojones, la cultura local de los latinos. Para ellos eso no es ningún problema, ¿no? Es que me hace gracia, ¿no? Me hace gracia que esta gente es la misma que te intenta hacer hablar como un retrasado. Esta es la misma gente, los mismos que les importa una mierda poner la bandera de Cuba en una casa de puertorriqueños. A ver, obviamente tenía que ser una bandera de Puerto Rico, ¿vale? Esa era la intención, que fuera una bandera de Puerto Rico. Y les importa tener cojones, ¿por qué? Porque los latinics es un grupo identitario más del que poder sacar pecho y del que poder sacar, eh, sacar, mira, es que somos muy inclusivos porque tenemos latinics y no sé qué y no sé cuántos, ¿vale? Y les dan igual. Es que les dan igual. Por Insomniac, Spider-Man 2 tiene a miles como protagonista, una versión del Hombre Araña que en los últimos años ha logrado mucho apoyo y cariño entre el fandom. Pero fue de House Lesturle, usuario de Reddit, que notó el craso error de la bandera de Cuba en el videojuego, cuando nuestro protagonista tiene lazos con Puerto Rico. James Stevenson, uno de los desarrolladores del videojuego, promete un arreglo para la polémica en X. Vaya. Hola, James Stevenson. Ustedes hicieron un gran trabajo en Miles Morales, el juego que representa la cultura puertorriqueña, incluida nuestra bandera. En Spider-Man 2, Insomniac Kemp sin querer puso una bandera cubana en la casa de Miles. Sin querer. Podrías avisar al equipo. Que ha sido sin querer, chicos. Ellos sí pueden tener estos fallos. Ellos sí. Ahora, como a ti se te ocurra, no decir nada y desactivar la opción del podcast sin decir absolutamente nada. Ellos sí pueden ser así. ¿Vale? Porque ellos son los buenos. Ellos son los buenos. Ellos son los que pueden coger la bandera que les dé la gana y poner la bandera que les dé la gana. Porque, total, los Latinx son todos lo mismo. ¿Qué más les da? Si están todos... Todos viven debajo de México. ¿Vale? O sea, está México y luego pues un montón de cosas hay que no sabemos que son muy bien. ¿Vale? Y bueno, ¿qué más les da una bandera que otra? Encima que estamos... Encima que somos tan bondadosos y tan condescendientes de tener un protagonista Latinx encima. Encima se pondrán quejicas con las banderas. Ya, lo que faltaba. Respetar una bandera. ¡Guau! ¿Tipo de desarrollo para que puedan solucionarlo? Gracias. Ya viene la solución para eso. Ya viene la solución para eso. Chicos, no seáis insistentes. No tengáis prisa. Ya lo estamos arreglando. ¿Vale? Ya estamos arreglando. Es que, de verdad, tío. Bueno, fijaos. Fijaos en este pequeño detalle. ¿Vale? Bueno, esto lo dijo Narwitz. ¿Vale? Hace... Por favor, seguid todos a Sofía Narwitz en Twitter porque la cuenta no tiene desperdicio. Dice, ¿esto es un fallo genuino o hay una razón válida en el lore para que insomnio... Para en el universo de insomnia que explique esto? ¿Vale? Esta es la bandera de Cuba. Dice, porque si es un fallo me voy a reír y voy a decir no esperaba menos de la gente que dice Latinx. Bien. Aquí está. ¿Vale? Es un fallo. Os lo dije porque el tuit principal dice, os lo dije. Aquí Culture Crave dice, Insomniac dice que está arreglando la bandera en el apartamento de Miles Morales. Básicamente, sí. Es un fallo. ¿Vale? Dice, ellos accidentalmente pusieron... Accidentalmente se les escapó un JPG ahí de la bandera de Cuba. ¿Vale? En vez de la bandera de Puerto Rico. Que además, por cierto, sí, las banderas son iguales con los colores invertidos. O sea, las barras rojas... La de Puerto Rico tiene las barras rojas y el triángulo donde está la estrella azul. Pero es que además, no sé cuál de las dos, es un poco más estrecha. O sea, es una bandera un poco más estrecha. Ni siquiera tiene el mismo tamaño. No sé si eso lo van a arreglar, pero desde luego los colores, desde luego, los deberían de arreglar urgentemente. Bueno. Pero es que fijaos. Fijaos que el día 10 de junio de 2023, fijaos la publicación de Insomniac. Estamos celebrando el mes de la herencia hispana con nuestros amigos en Latinos in Gaming. Únate a nosotros para el especial Unidos en un livestream y conoce alguno de nuestros Insomniac y juguemos juntos al original Spiro de Dragón en PlayStation. Me encanta Spiro, por cierto. Bueno. Chicos, ¿a que no sabéis qué? ¡Latinix in Gaming Presence! ¡Latinix, sí! ¡Insomniac son los que llaman Latinix a los latinos! ¿Vale? Insomniac. Entonces, claro, todos estos progres que están ahora tan preocupados porque hay gente que está dándole a la opción de desactivar el podcast y están tan preocupados, ¿esto qué les parece? O sea, ¿que nos llamen Latinix a todos los latinos? ¿Qué les parece sabiendo el rechazo que tiene esta palabra en la comunidad hispana en Estados Unidos? ¿Eh? Claro, sí. ¿Por qué no Unidix? ¡Exacto! ¿Por qué no han tenido cojones y han puesto aquí una X? ¿Por qué no han tenido cojones y han puesto aquí una X? Latinix, ¿vale? Sí. Entonces, sí. ¿Insomniac es quien llama Latinix a los latinos? Sí. Es Insomniac. Los mismos que han puesto una bandera de Cuba, en donde debería de ir una bandera de Puerto Rico. ¿Vale? Y aquí los progres. Los progres completamente, o sea, gringos haciendo lo que ellos hacen, colonialismo, ¿vale? Somos completamente sordos y ciegos, ¿vale? Aquí los progres no dicen absolutamente nada. Estas son las cositas que los progres dicen... Ay, pero es que, oye, pero es que el juego tiene lenguaje inclusivi. Tiene lenguaje inclusivi. Entonces, ¿qué quieres? Ya lo han hecho, ya han hecho su buena acción del día, ¿vale? Insomniac ya ha hecho su buena acción del día. Han puesto a Le Doctore Entomologue, Le Doctore Young, ¿vale? Que es un científico entomologue. Entonces, ya han hecho la buena acción del día. Confundir banderas hispanas, confundir banderas latinas. Eso es una chorrada, eso nada. Eso es una tontería, pero eso sí. Os vamos a llamar Latinics, ¿vale? Porque hemos decidido, los gringos, hemos decidido que os queremos colectivizar a todos los hispanos en una única raza, ¿vale? Porque somos gringos y nosotros somos los que vamos a decir cómo es el resto de personas, cómo es el resto del mundo. Lo vamos a decidir así. Y hemos decidido que los hispanos y que los latinos son una única raza. Que además les vamos a llamar Latinics, que es una palabra inventada por los gringos. Entonces, yo ya, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Me río por no llorar. Es que me río por no llorar, ¿sabes? En fin, pues ahora sí, le damos a la auto.